muy buenas a todos y a todas bienvenidos al podcast número 64 de sin fanboys hoy hacemos un recuerdo de la nintendo 64 siempre que veo el número 64 me recuerda la nintendo usted me van a disculpar hombre las potencias de dos son muy bonita es que es que esa época de los bits cuántos veces tenemos ahora y es un poco absurdo no me quiero enrollar me antes ni siquiera saludar pero digamos que los números de las cpu es a veces es el número de bits que la memoria puede puede mapear en el lugar de dos pero es igual es igual cuántos bits cuántos bits tendríamos arrepentido de la pregunta no 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 digo que es igual no que es igual a cuántos bits me refiero es igual quiero saber cuántos bits tendríamos hoy en día la switch supongo que 256 o 128 256 bueno 128 y 256 es el doble pero sí pero que todo es el doble y la play 5 y las series creo que la serie es unos 380 380 bits te imaginas que con que con 12 años te dicen va a tener una consola de 380 bits bueno cosas no puedo saludar claro que sí claro que sí claro que sí saluda a toda la gente del chat a david flo a gerard talado muy buenas bienvenidos a todos yo soy dante y aquí tenemos a jules el analista de bits y a nico muy buenas chavales muy buenas a todos y a todas muy buenas chicos una semanita más encantado de estar aquí con todos vosotros un saludo al lado a gerard a eflo a toda la gente del chat y hoy estamos de celebración en sin fanboys chicos sí 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 hola curu bienvenida sí sí hola estamos de celebración podemos recibir a otros ya podemos recibir las suscripciones esto es todo un avance para nosotros vaya vaya un pequeño paso como ponerte en la esquina de corte inglés un euro por un bocadillo más o menos más o menos bueno tenemos una semanita básicamente que las dos noticias principales han sido pues la conferencia de 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 konami y la de la de capcom bueno de capcom no de silent hill y de y de resident evil bueno konami pues ha vuelto un poquito porque estábamos acostumbrados a que ya no hacía nada se había tirado al pachinko básicamente imágenes fantásticas que tendríamos que recuperar y un día analizar de de la versión del metal gear para pachinko que se ve del carajo lo digo de verdad se ve que te cagas sabes y bueno y capcom sigue un poco a la suya y tal hablaremos mordello de silent hill y de resident evil trataremos un poquito también yo que sé podemos mirar un poco por encima que queréis el alan wake que ha salido para nintendo switch que para mí es bastante cuestionable salí no sé si es la palabra correcta yo diría que estrellarse madre mía bueno luego la morder un poquito lo vemos un poquito por encima y un par de noticias más que comentaremos pero ya os digo yo que creo que el grueso de todo va a ser un poco lo que hemos jugado que yo tengo bastantes cosas que comentar y un poco las dos conferencias de resident evil y de silent hill no sé si hay alguna cosita más no ahora mismo este momento de silent hill y resident evil en una misma semana sí sí no sé bueno hay varias hay varias teorías y varias cosas bastante locas con todo esto pero que luego comentaremos no sé yo me quedé satisfecho con lo que vi a mí me moló con sus matices y sus cosas pero bueno vamos a hablar de ello ahora si os parece empezamos con las noticias de la semana dale más a papá muy bien pues aquí estamos con la noticia de la semana vamos a ver vamos a empezar con silent hill o resident evil que preferís vamos por orden cronológico venga pues creo que el más esperado es el en gil porque reciente nunca ha parado de salir juegos y salir remaster y demás y el en gil era como algo muy aclamado durante mucho tiempo se rumoreó muchísimo que hideo kojima estaría detrás del silent hill del nuevo salen hill al final nada que ver y esto de que hideo kojima volviese a trabajar para konamita parecía muy raro pero eso ya es decir voy a una historia eso es agua pasada es agua pasada porque de hecho hideo supuestamente empezó el silent hill decían que el juego ese de terror a principio esa demo técnica que hubo era de cómo se llamaba era la demo esa que sigue siendo a día de hoy lo mejor que hay en lo que a terror se refieren pero bueno bueno pues eso de los pachinkos volvemos a silent hill hay que decir antes de nada que konami realmente no desarrolla nada de todo lo que vamos a hablar él sencillamente ha cogido sus sus ip su ip de silent hill ha dicho venga chavales tomate esto y haced lo que haced y yo ya pillaré los los royalties y y pa'lante bueno creo que eso es una buena noticia no chicos qué opináis hombre así como está con a mí ahora mismo no creéis que es una buena noticia pasarlo a otros estudios yo sí que el konami te monto en gimnasio te vio los yakuts a sacar tener una paliza igual sí que saben pero hoy en día creo que está es que no creo que quede ninguna estrella de las antiguas en konami ahora estaba mirando haciendo un repaso rápido koji garashi que era el de los castelvania y tal este señor ya hace mucho también se piró no sé quién debe quedar por ahí dentro pero a mí me hace ilusión ver que konami sea que juegos aunque sea de sí de segundas o de tercera tercera mano lo que sea pero igual la semana pasada hace dos semanas vimos ese mata marcianos muy chulillo también de konami sí me acuerdo si estaba muy contento sí es konami quieras o no para los retro para los clásics está nuestro corazón otra cosa es que haya tenido esa madurez horripilante que se ha operado y se ha convertido en un monstruo que no se parece en nada aquello aquello que había antes pero a la mínima que te pones a jugar un poquillo cosas retro que está con a mí por todas partes eran pero venga hay que tener esperanza y buen rollito los ángeles que hemos visto son guays nuestro primero suscriptor en público muchas gracias por la suscripción por favor me ha dado el ataque al corazón también a mí madre mía muy bien cuánta alegría cuánta alegría cuánta alegría esto da para bocata bueno eh bocata buenecillo un bocata de uy que ha pachado que ha pachado sigue la música sigue la fiesta sigue la fiesta no me pedía ay no entiendo por qué pero bueno no ha habido otras un es igual que se repita la música bueno lo que decía lo ha sido un poco raro que haya presentado de repente cinco productos de silent hill así de otro después de todas todos estos años de sequía es un poco para poner un poco en situación a la gente comenta lo que han sacado la ruta y luego comentamos que yo también he pensado lo mismo que tú que me ha parecido muy bestia a ver el primero es silent hill f bueno ese no fue el primero pero bueno bueno pero así como si los ponemos por orden de de prioridad así en plan o pues ese parece ser el nuevo silent hill exacto bueno sabéis por qué dicen que es lo de la f espera que no sea por fuck no bueno todo el mundo el meme dice que será por lo de fail que se va a pegar una hostia no sé bueno y tal no dicen que la f es por lo de five por lo de silent hill vamos a poner unas imágenes de silent hill f de fondo porque fue de los trailers que a ver es una cinemática no nos hagamos no concretamente está desarrollada por un estudio taiwanés new boards entertainment tiene buena pinta así japón en los años 60 que es una época que se toca muy poco no sé si algún yakuza seguramente habrá llegado por ahí pero guay 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 y tiene bueno tiene muy buena pinta prioridad a la cinemática el final final como yuyo y todo cuando se despega la cara supongo cada vez visto sí sí el tema dime nico dime no no decía la ambientación la ambientación de como te has dicho del japón y tal los años 60 esa te da miedito te pone en situación y te da ganas de recorrerte esos sitios bueno la esperanza de este juego para mucha gente yo no lo conozco pero el escritor de la historia de silent hill f es ryu kishio que por lo visto es un novelista de de terror japonés que es muy muy famoso muy muy famoso de hecho jules lo campana mucho con el de cómo se llamaba el el de espiral junjiito o algo así sí 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 lo lo ponen muy al nivel de junjiito es que tiene este rollo yo es que lo estaba pensando esto es muy junjiito el tráiler el tráiler es espectacular es decir yo creo que la hay gente que te puede gustar o no te puede gustar el terror japonés vale en mi caso me encanta es decir sobre todo en los principios de los 2000 es que empezaron a llegar aquí las primeras cintas así ya más tipo yu ong y en la maldición de chesa y todo eso a mí me llegaron muy no sé me daban miedo de verdad me daban bastante miedo y mira ves aquí lo pone historia por ryu kishio o sea ryu kishio no sé creo que tiene todo lo todo el ambiente que puede llegar a darme miedo vale sea menos monstruo a lo mejor y más cosa asquerosa porque es un trailer realmente asqueroso es decir esta cosa orgánica que parecen poros que se abren que es es una belleza asquerosa es sería un poco la definición sabes sí bueno muy buenas cascarrabias muy buenas clencha que habéis llegado aquí al chat bienvenidos se me pongan cómodos y me lo disfruten las películas de los japoneses son yo recuerdo y no era ni siquiera la versión japonesa la versión americana de ring la voy a ver la fui a ver el cine siempre venga vamos al cine la americana yo la primera que vi fue la japonesa raro que no haya visto la japonesa primero es que es lo que pusieron por el cine un día si vamos al cine nos metimos allí y recuerdo que salí con el culo estrecho cuando salí del cine abrí la mano que había tenido el puño todo el rato y en tensión y dentro tenía la entrada hecha polvo digo hostia no vaya película y es este rollo es este que nunca parece que no pero que te mete una presión psicológica que lo flipas estará bien este juego a mí no sé que me da me da buen rollito y eso que tampoco esto para jugar de noche ahí solito ay 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 y oye ruiditos la nevera que hace ruidos debía ser la nevera las neveras bosque hablando de esto a veces meten unas hostias no sé si tenéis alguna nevera bosque pero dios mío ahora que nos vamos a hablar de neveras hombre para esto es para que a ver evidentemente un juego de terror de este tipo no tienes que jugarlo al mediodía en medio en verano con un solazo imaginas que te imaginas que antes de empezar el juego salen gilf te adviertan oye si tienes neveras bosque tranquilos desconectarlas antes de jugar a este juego por favor oye da un infarto de menos hecho cómo se llamaba ese juego de la gamecube tío de terror eternal darkness puede ser os acordáis había ese que era de romanos y no sé qué ese que te apagaba la tele ese que que te hacía movidas raras como el metal gear en la tarjeta de memoria si había un juego que te apagaba la tele sabes y tú era en plan cómo se me ha parado la tele porque sabes y claro tú estás jugando a un puto juego que aún desconoces este mundillo y sabes que una consola es capaz de enviar la señal a la tele para apagártela o cambiarte de canal y hostia era muy muy what the fuck eso en esos momentos tendría que buscar un día un vídeo de estos para la gente que lo sigue utilizando creo se llamaba eternal darkness si no si no recuerdo mal pero por eso me refiero que la nevera no pero la tele y algunas cosas sí que tiene opción de poder hoy en día sí que sería mucho más fácil porque hdmi sí que soporta todas estas funciones pero en la época de la cube con las teles analógicas supongo que no debería funcionar en todas cuidado vamos a investigar esto para el próximo día bueno vamos yo se ha dicho que vamos por orden de como de más guay a tal aunque para la mayoría de gente lo más potente sin ningún tipo de duda fue un momento antes comentar simplemente porque luego ahora vamos a hablar del otro es que salen gil f no se ha confirmado ninguna plataforma pero suponemos que multiplataforma se supone pero no han dicho nada porque el siguiente juego que vamos a comentar ahora que es el remake del silent hill 2 dicen que va a ser exclusivo para para playstation 5 o sea dicen no es exclusivo el primer año para playstation 5 y pc bueno y pc no algunos medios dicen que sí la mayoría de medios dicen que así ya lo asumen no sé dónde lo han sacado pero yo no he visto que yo recuerdo y lo he visto en ningún lado muchas veces así pero no se habla del pc lo cuando sale al final del vídeo pone steam en un lado y esas cosillas sabéis que cuando se habla de exclusivas el pc no sé no se cuenta el tema es muy gracioso el tema de que claro estamos en la guerra de que ahora mismo por la compra de activision blizzard por parte de microsoft playstation está está llorando mogollón a todos los países a toda la gente diciéndole pues que que o sea si hacen esto es que microsoft podrá tener ventaja sobre call of duty y ofrecer contenido exclusivo en su plataforma cosa que lleva playstation haciéndolo toda la vida es decir ahora volvemos aquí otra vez y ya tenemos pues eso tenemos el como decía dado en el en el chat el maletín que es si dado dado está caliente ha aportado algunos algunos mensajes respecto a esto y está caliente no a ver a ver es que es que es un tema vosotros sabéis por qué se dice que playstation está muy poco activa ahora mismo con el tema de states of play sin mostrar cosas nuevas y mostrar los hard de root de todo eso porque está comprando estudios no porque están esperando a que se acabe lo del juicio con activision blizzard y microsoft y luego sacar y empezar a anunciar una puta cantidad de exclusivos y bombas que tienen preparadas que te cagas o sea ahora no están moviendo prenda para no dar motivos a están callando a los jueces o lo que sea para que le den la el veredicto final a micr a activision blizzard a microsoft para comprar activision blizzard es decir microsoft está básicamente haciendo lo que lleva haciendo sony toda la vida lo que todos el mundo está intentando o sea a toda la industria lleva intentando toda la vida que es tener sus exclusivos más buenos que los demás sabes ni más ni menos y en este caso bueno al ser una japonesa tal lo tiene mucho más fácil y bueno lo ha conseguido sí o sea silent hill 2 el primer año el remake será exclusivo para playstation 5 ok si tampoco no pasa nada si ya veis ha llegado el death loop un año después y bien ningún ningún problema a ver la vez lo dice en el chat que esa guerra de consolas siempre ha sido así de toda la vida pura competencia es así es que lo tenemos asumido el problema es que ahora mismo sony utilice la excusa de o sea o la traba de no comprar activision blizzard cosa que yo no apoyo para nada pero bueno y diga no es que vais a tener exclusivos vamos a poder regalar la banda sonora luego lo haremos de resident evil no hay también y también es que también es sony ha hablado en plan vale si lo hacéis así tenéis que el color de uti saben no tener ventajas de 15 días antes ni de pack exclusivo ni nada es en plan como exigiendo cosas a la compra dices hostia pero porque se mete tanto y coque qué clase de imagen está vendiendo una imagen de que de que ellos no tienen el monopolio de las consolas ahora mismo cuando creo que es el estudio que más es la compañía que más estudios independientes tiene y que más ha comprado estudios para crear sus propias ip es y bueno es que sony es la mala que más vende bueno después de nintendo claro después de nintendo por favor usted me deja nintendo aparte que aquí el no se mete pero bueno no sé en fin como sea hablemos de lo que es el remake del juego es este tema aburre mucho tío hablemos del remake hablemos del primer elegidos como veis el remake os lo han vendido os digo una cosilla que ya estuvimos comentando lo en petit comité el salen hill 2 el remake lo hace el estudio bloomer este o como se llama bloomer team que fueron los que hicieron el de medio han hecho bueno han hecho otras cosas han hecho el blade witch gran mierda absoluta de medio aburrido como su puta madre pero el layer layer of fear que lo empecé y hay gente que le gusta mucho pero a mí a mí me aburrió un poquito y significa esto que no quiera bloomer team en este desarrollo bueno no hay que darle una oportunidad pero como que sería su última oportunidad no la verdad es que a la hora de la verdad como yo el medium no lo jugaba mucho lo que vi mira es que este tipo de juegos igual no son mi estilo exactamente son como muy lentos y muy tal pero una cosa que sí que me llama la atención es que ya han anunciado que este juego irá a 30 fotogramas ok va horror nos rasgamos las vestiduras hasta aquí pero si rascamos un poquito más ya han salido porque han salido las especificaciones mínimas para el juego la versión de pc y son hiper bestias se elegir dos en pc para poder correr a 30 fotogramas a 1080p en low en en mínimo necesita nuevo y si entre 8 y 9 teraflops de potencia el equivalente a una playstation 5 os imagináis esto va a ser un desastre no yo no 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 me lo acabo de creer y si y si es así es por un tema de optimización del juego y creo que en este caso bluber team yo creo que no es el referente a optimización de juegos parece que no creo que no y creo que puede ser unos grandes problemas hay que recordar que el el creo que es el el guionista y el compositor musical de silent hill son los que están ahora mismo metidos en silent hill 2 así que yo me imagino que bluber team en este caso serán como el el martillo ejecutor guiado por este esta gente pues que ya son veteranos de silent hill al igual que como lo mejor fue en su momento mercury steam con metroid con metroid red y no olvidemos que mercury steam es un estudio español haciendo un juego de un juego de bandera de nintendo que estaba nintendo ahí dando por culo todo el rato yo creo que van a ir por ahí un poco los tiros de todos modos yur las especificaciones que dices tú yo creo que estamos hablando que vamos a ver este remake en el dos mil veinticinco o dos mil veinticinco este año el dos mil veintitrés no lo vemos no crees domingo día veintitrés de octubre os lo digo yo este juego en dos mil veintitrés no lo vemos ni de coña porque si así fuese si así fuese hubiésemos tenido un dos mil veintitrés en grande en el trailer vamos no me cabe duda que no lo vemos en años y todos estos juegos que estamos hablando ahora mismo silent hill f silent hill 2 remake luego hay más cosas vamos a hablar porque hay cinco o seis o siete anuncios no sé cuántos hay todos estos juegos al final lo único que van a ser es bueno lo que es es la estrategia que está utilizando todo el mundo ahora mismo como ubisoft como cd project y como van a hacer muchos más de sacar todo su puta ruta de juegos que tienen a futuro para que no haya filtraciones y nada decir señores esto lo que tenemos en marcha esto es lo que hay pero todos estos juegos de silent hill vamos yo creo que hasta dos mil veintiséis vamos a tener toda esta lista que tenemos de enfrente ahora mismo igual sí pero y por qué creéis que han empezado por el dos y no por el uno ah bueno pues porque yo escucha lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo yo tengo que decir aquí ante vosotros que yo el dos no lo he jugado no lo he jugado pero el dos es el más famoso de todos el dos es el más bueno es el que tiene el mejor storytelling que es el mejor que todo el mundo te recomienda es el juego amado por todas las por todo el mundo que ha jugado silent hill y además el 2 no va vinculado al 1 tú te puedes jugar el 2 sin haber jugado al 1 sin problema tengo entendido que el que va vinculado al 1 es el 3 vale entonces tú te puedes coger el silent hill 2 a día de hoy jugártelo como un juego desde cero como si fuese silent hill sin problema yo creo que va por ahí porque han empezado por el 2 ni más ni menos porque es el juego más querido por todo el mundo el 2 era de play 2 no de play 2 yo jugué el 1 yo jugué el 1 es que hacer un remake de un juego de play 1 básicamente es que te han dado una te han dado un patrón para donde tienes que ir pero ya no es un remake o si es un remake pero es todo nuevo no hay nada de donde pillar pero ya con uno de play 2 los escenarios renderizados y tal ya ya tiene ya no importa que te sudes tanto la parte creativa simplemente tienes que hacerlo modernizarlo no pero en esta clase de juegos y que digo mira un remake ya es ya ya es hora de hacer un remake no si quieren volver a apostar por el juego y tal ya no me no me patina tanto como por ejemplo el remake de last of all sabes o que no había pasado tanto tiempo bueno a ver si hacemos un remake de sin fanboys a tope escucha una cosa que estaba diciendo que era el el escritor de la historia pero no lo es 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 el aquí sale en los créditos es el diseñador de las criaturas o sea el diseñador de los monstruos por así decirlo que es masajiro ito y el músico que es akira yamaoko yamaoka es decir la música y el desarrollo de los personajes sí que serán por los desarrolladores originales de todos modos no olvidemos que es un remake cosa que ya está todo hecho tú sólo tienes que llevar a un next gen los gráficos y hacer que sea que esté muy optimizado para otras plataformas y para para todo tipo de consolas y dan bueno veremos hay remake que luego apuestan por sacar más contenido apuesta por depurar algunas misiones depende bueno es que hablaremos de un momento en el date space y que incluían x cosas para hacerlo más para que la gente se vuelva a gastar los cuartos en el juego no bueno a ver yo estoy de acuerdo pero sobre todo me refiero a que optimicen el juego porque luego hablaremos de resident evil y lo del motor de resident evil es una puta voladura de cabeza tú juegas al village y te explota la cabeza a día de hoy sabes y el juego se mueve finísimo se mueve finísimo ese motor ese motor de resident evil yo cuando me ahora ahora luego hablaremos de resident evil vamos a acabar con silent hill mi pregunta es yo me he mojado y lo he dicho en público me he sincerado vosotros he jugado silent hill 2 no yo no yo no he jugado ninguno a mí me pasó que el silent hill 1 salió en la play y me daba miedo yo era más pequeño a mí me daba miedo mi prima o sea yo jugaba con mi prima a veces iba a su casa que era más mayor y tío es que yo me daba miedo o sea los resident evil los podía soportar pero el silent hill me generaba un agobio radio que no podía que pasaba un mal rato y supongo que eso me caló sabes y fue en plan no no ya pasó de jugar silent hill 2 os habéis dado cuenta de lo que era en lo que en su día era un problema técnico que solucionaron de esa manera hoy en día es su posiblemente es un nuevo problema que les va a dar problemas para poder mover el juego que es el tema de la niebla si la niebla volumétrica es de lo que me chupa más porque antiguamente eso y antiguamente era la niebla o sea no podemos hacer que la pantalla renderice tanto te metemos una una niebla a dos metros de distancia como hacía turo también hay que rico tu rock cupú de algo como te gustaba el turo ese turo que yo me compré el expansion el expansion bay de 64 megas de la nintendo 64 para poder disfrutar lo mejor y claro en ese momento pusieron la establecilla para disimular los gráficos y tal y a día de hoy pues para volver a tener esa esa sensación de niebla y de agobio tienen que tirar a niebla volumétrica lo que dices tú jules que si tiene que ser niebla volumétrica con ray tracing tócate los cojones se van a cagar se van a cagar no no probablemente no haya nada hoy en día más más costoso a nivel gráfico que eso no lo hemos comentado pero bueno ya falta decir que va a venir bueno ya trabaja este juego está desarrollado con el motor unreal engine 5 chicos 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 desde aquí desde el chat se me está tirando un una pedrada aquí curu dice turo mejor que cualquier fps de pc de la época no te vengas arriba mira mira cupú cupú te voy a contar te cuento un momento tengo que contarle esto a cupú porque yo era del team cupú en esta época fue la época que salió me parece si no recuerdo mal también salió el el quake no en la época de turoc puede ser que salían más o menos a la par turoc no me acuerdo la verdad es que esos años pero mira yo salía mucho de marcha y mucho alcohol si pero sigue jugando bueno a ver os voy a poner para que los que no sepáis de qué hablamos voy a poner son imágenes de turoc mientras se juega aquí vale allá vamos bueno este este juego turoc era un juego de un cazador de cazador de dinosaurios ya veis que tiene niebla exagerada y tal y lo que le pasa a cupú que te dice esto de que mejor que cualquier juego de pc yo estaba un poco un poco así también porque yo adoraba turoc entonces vino un colega mío tendría ser el equivalente a jules que era hater de las consolas y recuerdo que pilló o sea me dijo ves hacia hacia este personaje tal y cual y había un cuerpo colgando de una cuerda boca abajo y dice esto esto son son polígonos escondidos no son polígonos reales y yo no sé polígonos escondidos que me estás contando dice sí sí porque mira disparale un poquito al lado y yo le disparé un poco al lado y aunque no le diese al al muñequito saltaba la sangre los hitbox pues claro el hitbox era un cuadro ya lo ves estos son estos son polígonos escondidos no sé qué digo anda vete a tomar por culo déjame disfrutar de de mi turoc que es una maravilla el combate contra el tiranosaurio es que a ver si si está por aquí una maravilla una maravilla de juego es que el que no le guste el turoc que es que no tiene ni puta idea de la vida ni más ni menos esto que ha puesto serio que graficazos que graficazos el turoc muy recomendable el turoc el otro día lo estaba jugando con la steam deck por cierto pero una putada porque te cambian los los joy con de la ovea una historia muy rara pero bueno ya ya lo contaré sigamos con silent hill eso os mola o no os mola sí la verdad que sí me mola sobre todo el f es el que más me llama la atención si el f tiene buena pinta luego que han sacado como un juego como de vídeo no sé qué una película había muchos productos raritos a partir de aquí si hay uno que va con una serie interactiva no sí bueno hay uno que va de la mano de anapurna me parece no si no recuerdo mal es verdad si a los de iguales anapurna coño pues no me sale aquí pero sí hay uno que lo que lo está moviendo anapurna no sé cuál es de ellos a este este es que tenemos aquí ahora mismo silent hill town fall town fall básicamente sale pues dicen que va a ser una como una historia de anapurna en primera persona pues de ir descubriendo cositas por ahí por el mundo de silent hill y tal bueno otro más de anapurna ya hablaremos de él no os puedo decir mucho más porque lo hacen anapurna y no code games ves yo siendo de anapurna me da buen rollito estará bien hecho y no no hará cosas raras sin embargo el de bluber team uff ese me da a mí que se van a fundir muchas cpu bluber yo tampoco le tengo mucha mucha confianza pero 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 yo creo que no se le puede dar mejor oportunidad es decir no te dan un silent hill a tu estudio y dices hostias que me está dando lo puto mejor sabes pero bueno creo que hay no sé cómo se llamaban los de la gente que han hecho que hicieron el soma y el el cómo se llamaba el otro de amnesia y tal yo creo que yo creo que va le van mucho más por ahí los tiros a lo que se han podido hacer pero bueno bueno yo que sé luego está el silent hill ascension que es un es lo que te comentaba que la historia interactiva no la serie interactiva que se ha producido por también los de by daylight y bar robot que de jjabram si es que claro todos estos trailers si no ves el audio y tal y cual pero este dicen que va a ser yo creo que este va a ser con móvil este juego va a ser un juego de móvil y que se tiene que jugar en comunidad y va a ir avanzando no sé supongo ser una experiencia una experiencia interactiva o vive tu propia historia no como los libros o como ya hicieron como se llamaba la la serie que hicieron para netflix la de tenía un nombre muy raro sí no me acuerdo cómo se llama a ver si alguien del chat era una película no sí era un nombre de la peli una peli interactiva como brad boost pero diferente sí como brad boost pero con cartón está empezando a comer ya yo no no sí eso bueno esta gente pues son la gente de bar robot que son los de bar robot no olvidemos que fueron se hicieron famosos por hacer la peli de lost y creo que jj creo que es el estudio jjabrams si no me equivoco si tendrá lens flares de los potentes si lens flares a tope como se llamaba la bandernap snapdragon snap mac como se llamaba banderba sí era algo así sí sí wonderbra wonderbra no 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 ya estás pensando en otra cosa tú también entre uno que empieza en comida y otra vez en otro en lo que las cabras tiran para el músico bueno y luego también van a hacer una peli que se va a llamar return to silent hill sí que le dedicaron un poquito más de tiempo y la va a hacer el director de la misma película que hizo silent hill 1 película pues que a mí personalmente me gustó van un poco lo que van pero a mí me gustó la peli de silent hill 1 es de las pocas películas de videojuegos que no dices qué puta mierda de hecho y más cosas también anunciaron salió conami a hacer de conami y anunció muñecos que hacía muñecos de silent hill porque conami tiene que ser conami conami ya no ya está o sea pachínco a tope y a sacar dinero y creo que anunciaron más cosas pero no sé mucho silent hill muchísimo silent hill pero lo que os tenéis que quedar con la copla es silent hill f y silent hill 2 remake exacto el resto ya veremos ya veremos y bueno y creo que un par de días después no sé si fueron dos días después y hubo la conferencia de resident evil así es y bueno resident evil vamos a empezar anunciaron el bueno nico cántamelo tú lo que anunciaron el gol por ejemplo bueno el gol edición del village creo que o sea poner en modo tercera persona no y que más que más tenía está ahora tiene una expansión que no voy a poner se ha jugado el village no voy a poner el vídeo directamente vale pues ya está en marcha digo bueno pero bueno pero no te ha saltado el spoiler capullo o sea lo hago por eso encima que me preocupo por vosotros vale pues eso es la continuación es como una expansión que es la continuación del resident evil village en la que no voy a decir de qué va porque es puro spoiler de acuerdo así que continuación directa de lo que es continuación directa luego anunciaron no sé qué de mercenaries que es para multijugador puta mierda vamos o sea no sin sentido sin ningún tipo de esto esto lo que pasó es que anunciaron el juego al principio que iba a tener un modo multijugador no sé si os acordáis si y al final mercenaries o algo así era si y al final dijeron que no que no dan no llegaban a tiempo y se centraban en el juego y demás y ahora un año y medio después o no sé cuándo revés en resident evil rivers un spin-off multijugador en la línea incluido en resident evil village pues nada pues saldrá saldrá para con la gold edition te lo podrás podrás jugar y bueno cuando a mí no me a mí no me vibra nada a mí no me vibra nada este tipo de cosas en el universo de resident evil 9 9 no sé no me llama la atención así que si queréis vamos a hablar de lo serio de lo y de lo que realmente vale la pena y es el remake de resident evil 4 a mí me explotó la cabeza cuando lo vi o sea me parece un remake delicioso exquisito me lo voy a comer pero así o sea lo voy a pillar y me lo voy a comer porque tengo un buen recuerdo de resident evil 4 me lo juega en gamecube que cuando he visto el remake o sea hostia el motor gráfico de esta gente es que habéis visto el vídeo en 4k sí 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 se ve muy muy guapo es una locura sabes y luego te vienen juegos como cómo se llama el a play tale el nuevo que estoy jugando yo te vienen juegos como el silent hill 2 remake y tal y te dicen que el juego irá 30 frames porque tal y cual y ves este motor gráfico que tiene la gente de capcom y dices tío pero 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 no me vengáis con tonterías y es que es una maravilla es una maravilla ya en este o como se llame no me acuerdo es una pasada y aparte que ya en el resident evil 8 te ponían raytracy sería un poquito más difuso un poquito pero y aguantaba 60 frames una serie x una pasada no 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 en el 8 no el 8 es el village no sí sí no yo digo el 7 es que el 7 ya en la hostia pero el 8 está un poco por encima está por encima no he visto no no he jugado la versión nueva yo me lo he pasado yo el 7 vamos o sea me te vuelan la cabeza también gráficamente es como los juegos estos como yo que sea un got of war en una playstation 4 o una cosa de estas que dices es que te explota la cabeza sabes explota la cabeza de lo bien que se ve eso y luego te vienen llorando nada que tiene que ir a 30 frames anda que den por culo hombre optimiza optimiza el juego sabes pero hoy en día lo de la optimización se hace durante durante cuando sale el juego dante ya lo sabes muchas compañías sacan el juego el tema es que tienen que tienen y luego un año después ya tienes ese juego pulido y optimizado y es lo triste tío que han sacado el witcher 3 para nintendo switch pero hoy aún lo esperamos para versiones también no sé bueno a los que os moló en su momento resident evil 4 yo creo que es una excusa perfecta para rejugarlo y recordarlo y para los que no habéis jugado resident evil 4 la historia de resident 4 mola mucho además transcurre en españa debo decir que hay una cosa que me ha decepcionado un poco así si llegan a ver qué déjame ver que llega el momento no sé dónde era ahora mientras busca este momento decir que la gente bueno aquí he pensado en daveflor también que tiene versión para para vr 2 en la versión de play 5 sí correcto pero creo que es aquí esto me voy a subir todo el trailer no aquí no es bueno la cuestión es que es que lo tenía que haber buscado aquí 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 ojo ojo son españoles ya no son mexicanos ya no son mexicanos os acordáis porque resident evil 4 si será mexicano lo curioso es que es que transcurre en españa de hecho está ahí la nacional y tal con y empieza con un flamenquillo y tal y y decían atrás te atrapé o cualquier cosa de estas o detrás de ti imbécil te voy a matar y decía su coño esto a ver muy españoles no son o sea tú juegas y dices tal y ahora pues se ve que el doblaje pues han puesto a gente española de verdad pero yo creo que bueno yo creo que sería como el halo 2 si lo volviesen a doblar otra vez y en lugar de doblar en latino lo hacen en español sabes sería como hostia ya me había acostumbrado sabes ahora que me ha costado mucho acostumbrarme a esto me ha costado me ha costado años me ha costado años acostumbrarme a esto y ahora me quitáis a los mexicanos españoles que puede ser más bonito que una mezcla entre un mexicano y un español que puede ser más bonito que eso gastronómicamente un mexicano te hace la comida y un español se la come esto es brutal pero el doblaje dejado 2 la frase de te quitas te han un atado con su magnificencia estoy a mí se me quedó grabado y desde entonces pues lo voy soltando aquí y allí ya ves no sé bueno yo creo que pero el doblajo de hecho nuevo porque creo que no será aunque sea un remake no será exactamente lo mismo que pasaba ni serán las mismas habitaciones ni seguramente habrá cambios y claro tenía que doblarlo de arriba abajo porque si no no cuadraba yo me lo pasé muy bien con el resident evil 4 me lo pasé muy bien y me pareció un resident evil un poquito más arcade que los demás lo tengo aquí aún todavía lo tengo aquí el resident evil 4 mira aquí como le queman al policía nacional mucha más acción no sí y han añadido han añadido parries ojo vale y supongo que los bueno los quick time events pero es que tiene el momento parry es un poco el momento parry sí que es un poco what the fuck os lo voy a poner ahora para que lo veáis y el momento parry sí que es en plan a ver si os ha ido un poco aquí la cabeza a ver creo que es aquí que se lo hace deja de ver ahí va con la motosierra y ataca ataca al protagonista y el protagonista le hace un parry con el cuchillito espera es que vamos un poco bueno pues ahí lo tenéis ahí os dejo de pausa haciendo un parry un cuchillo contra una motosierra una maravilla o sea hostia no sé no lo acabo de ver muy muy claro el poder para una motosierra con con un cuchillo pero bueno yo a muerte con resident evil a muerte con ellos me ha encantado lo visto tienen mi dinero para este juego sin ningún tipo de duda y debo decir que después de ver esto yo no he jugado el remake del resident evil 2 he visto cosas obviamente que he visto cosas del remake de resident evil 2 y me parece en una soberbia maravilla me parece que tendría que ser como el buque insignia para todo el mundo que quiere hacer un remake de un juego es coger un juego y sacar su esencia y sacar algo más bonito y quiero jugar el quiero jugar el resident evil 2 ahora ayer me lo estaba mirando y estaba por comprarme no bueno chuchipapi seguro que te lo deja a mí me lo dejó y yo estuve jugando y me moló rememorarlo la verdad estoy mirando supuestamente está para nintendo switch lo estoy mirando ayer y tendré que mirar me lo creo que puede ser un juego para jugar con switch oye también se veía muy bien en la serie x hablando de nintendo switch y resident evil otro anuncio que hicieron fue que anunciaron el resident evil village en cloud para para nintendo switch y esto ya hablamos en su momento sí pero ya está es decir y además han hecho una cosa que es de puta madre y es que los tíos no te dejan comprarte el juego directamente para comprarte el juego tienes que probar la demo primero vale mira si tienes que probar el juego y si te va bien y te gusta te lo compras si no no te lo compras lo cual es una putada porque luego la gente no puede rajar sabes no puede decir vaya puta mierda no es igual yo lo he probado lo probé ayer así sí 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 me descargué la demo de de resident evil 8 en cloud para nintendo switch lo jugué lo jugué en modo portátil y lo jugué en modo sobremesa la demo la dos veces me la jugué muy bien muy bien sólo sólo que sólo que en mi caso lo juego wifi además yo fui a lo loco y dije nada de cable con wifi directo aquí en tu casa tienes un muy buena conexión pero la wifi siempre está capada o sea aunque tengas un giga la wifi siempre da lo que te da se ve del carajo se ve muy bien muy bien nada de macro blocking se ve perfecto perfecto y lo único que sí que noté fue un poco de input lag en los analógicos en los joysticks a la hora de jugar pero te digo yo que tener el reciente evil village en la nintendo switch corriendo ahí es fantástico muy bien la verdad que muy bien uy quintaro quintaro madre gracias tenía justamente tenía el audio bajado de nos ha escuchado la fiesta muy bien quintaro muchas gracias por el sub quintaro voy a dejar el trabajo esta que fiesta pronto voy a dejar el trabajo mío madre mía oye pues eso que lo probé y muy guay os si tenéis una nintendo switch en casa os recomiendo que al menos lo probéis y le deis la oportunidad está en la en las demos lo podéis probar como una demo y lo guay es eso que si quieres comprar el juego primero tienes que probar la demo y luego cuando acabas te la compras así que tío otros dos tenéis switch al menos probarlo y darle una oportunidad no si va a ver cómo va claro nunca lo he probado mi sting deck va muy bien dante va muy bien con una latencia bajísima todo es cojonudísimo bueno no es tan cojonudísimo no te flipes tanto que un día te llevaré a casa te diré venga y esto qué es estos dientes de sierra aquí está esta mierda que hay aquí nada 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 deja 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 mi sting de que es mira me voy a casar por los juzgados con ella perfecta preciosa maravillosa y lo más heavy que seguramente puedas hombre a ver lo que hablamos siempre el cloud está ahí y quien lo quiera pues que lo use a mí personalmente hasta que ya no quede más opción pues me resistiré hasta el final ya pero cabrón tú estás aquí en un podcast de videojuegos en los que se requiere opinión información y testemiento y conocimiento y si te ponen la demo de resident evil que es entrar en la store darle play porque no tienes que ni que descargarte el juego y dar jugar al menos pruébalo igual que el otro día estaba viendo un gameplay del cascarrabias y el cascarrabias lo juega todo y lo streamea todo con geforce now y tío se ve de puta madre se oye bien tal y cual yo creo que esta semana esta semana yo me comprometo a probar el geforce now y además me va a pillar la versión 4k de un mes solamente para para poder probarlo y poder opinar enhorabuena tienes todo el respeto es que piensa dante que jules tiene que probar cada semana 70 juegos de la biblioteca de steam ya pero pero no me sorprende tanto que a jules le flipe tanto la steam deck con lo mal que se ve o sea me sorprende tanto si es brutal lo que pasa que en portátil es verdad que si la enchufas a modo tele y luego ya tienes ya que toquetear pero en portátil yo me llega a cortar mejor que hay yo ves este codo que este corte que tengo aquí en el codo esto es de los dientes de sierra que suelta la steam deck sabes jajaja 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 te quejas de los dientes de sierra la steam deck pero la switch nunca te has quejado y eso sí que no porque la switch es una consolita de hace un montón de años atrás y la steam deck es un pc vitaminado súper dopaminado ojo madre mía muy bien madre mía muchas gracias no sé quién lo ha dado muchas gracias somos pocos pero somos excelentes madre mía cuánta excelencia que hay aquí menos jules con la steam deck esto es excelente a mí me gusta mucho y cada semana juego pero no me parece como para para decir no pues no voy a probar los juegos en la que para poder opinar tienes cuatro juegos en steam deck y ya está es normal que no tengas eso te piensas tú vamos a recondicionar de acondicionar un poco esto eso te piensas tú que tengo cuatro juegos cuántos has comprado ojo venga 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 un tren no activamos el tren gracias ayer se va a decir madre mía madre mía menos menuda locura niño ya ve ya ve tete hasta el tete madre mía gracias chavales muchas gracias estamos a un fin nico quítate la camiseta rápido no que como se haga un pezón ya no cierra en el canal ya no habríamos durado nada madre mía madre mía hasta el tren del hype ha estado a punto salir no 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 ha salido ha salido bueno no sé si yo he visto pasar un no no esto es falso no sé por qué se cuela no entiendo el por qué pero se cuela doble bueno ya ya lo entendemos el dado pone que pasemos link de only fans de jules jules no enseña la cara pero se va a hacer unos ni fans mira a ver lo dije lo dice que dice para que yo se enseñe su rostro yo y mi estiencia y uno de los dos va en bodas no sabemos nunca quién pues nada tíos yo a pesar de lo que diga jules yo esta semana probó el geforce now con dos cojones vale vale dale dale baza lo más sagrado como sea bueno en fin siguiente noticia hablando hablando de la switch creo que es el momento de hablar del remaster de alan wake madre se les ha ido se les ha ido porque no han puesto la versión cloud les hubiese salido más a cuenta poner la versión cloud aquí va a 20 frames el juego y se ve como se ve o sea os estoy poniendo ahora mismo las imágenes de la lista de bits que compara la versión de kickbox one y de nintendo switch y hostia no hay mucha optimización en hay mucha optimización pero el automata que salió hace nada hace dos semanas es que bueno el automata es un juego de play 4 y de kickbox one y esto es un juego de kickbox 360 que no tengas dos santos cojones de poder hacer una versión así es porque no te ha dado la gana a ver es que mira esto aquí por ejemplo en este momento que comparan la el el renderizado de distancia mira la casa de repente se transforma en un triángulo jajaja sí 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 es cutre no no sé mira mira que es un juego que que podría valer la pena jugarlo en modo portátil y tal y a lo mejor en modo portátil lo tienes en las manos y se ve bien cuidado porque por eso por eso a jules le mola la de sting de porque en modo portátil se ve todo chiquitito tienes que achinar los ojos así y te tienes que acercar para jugar a sting de tienes que poner esta cara es mírame así durante la misma cara que pones el correcto 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 la pantalla es igual correcto por eso la switch solamente la utilizo cuando me voy de día y cuando estás de viaje o sea que a una y pero bueno es igual yo no me toco en la switch porque las mi switch es la segunda de a bordo es cierto que ahora está un poco de morros porque ha llegado la de x y pobrecilla pues le ha dado pero pero bueno esta versión es a mí me da un poco de me daría vergüenza porque si me dices que has sacado el control y va como el culo te diría es que el control es mucho control pero en el adam wake tío pero si es un juego de equipos 360 y la switch a las 360 le da pa'l pelo esto se resume con la frase que ha dicho dante que cero optimización aquí sabes no ha habido no ha habido optimización del juego ninguno no sé cómo se han atrevido a sacar esto así sí sí espero que venda poco espero que venda poco porque se lo merece está viendo los vídeos de peña que juega con él y tal y dicen eso no en portátil se ve guay está bien está guay bien o sea puede ser pero el juego es lo que dice jules es un juego de equipos 360 no es ni de xbox one estamos hablando de hace cuándo salió el alan wake hace 15 15 10 mucho mucho no sé nos vamos muy a acuerdo que tengo la edición coleccionista del librito yo la tengo aquí la edición coleccionista también de alan wake a ver nosotros siempre ponemos cuando hablamos de la 11 años 12 años 12 años hace que salió nosotros cuando hablamos de la suite nos ponemos en tesitura y hablamos de ella sobre también muy bien aunque en estas alturas ya haya pasado muchos años de la consola porque apreciamos un montón lo que es capaz de hacer la consolita y las optimizaciones que hacen y los juegos que sacan en ese momento pero pero ahora mismo hay que darle darle con el palo sabes porque este juego a ser un juego ya tan antiguo dices que se han podido currárselo más sabes que ha pasado aquí sabes que ha pasado que son unos putos bestias y en lugar de hacer la versión de hacer el remake o el port de la versión de xbox 360 han hecho la versión de xbox one y seguramente ya de la de xbox one no debe ser muy buena ya debe ser un poco tiramillera y de allí pues coño tío es es un poco cutre debe seguramente deben tener algún tipo de entorno de programación que les permite hacer así con un botoncillo más o menos te paso esta versión a esta otra cifras y cuatro optimizaciones es que no se entiende ya la verdad que tú te imaginas el jefe de un proyecto así y sacar esto y y dices uy uy yo yo saco con capucho no sé tío tener que sacar esto yo creo que es un puerto hecho a toda prisa no no se me ocurre otra cosa pero bueno al final luego resultará que la semana que viene veremos que en famitsu es el juego más vendido de japón de la semana sabes esto estamos hablando de nintendo y sabemos que nintendo va a su puta bola saca un juego te vende dos millones y se quedan tan 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 no lo creo no no creo que pase eso porque es un juego sea nintendo vende mucho pero los juegos que vende casi todos tienen son de la propia nintendo y esos juegos se mueven muy bien sabes eso es lo que lo que tienen estos juegos no creo no creo que venda tanto y espero que se peguen se peguen un balapado la verdad y que me encanta la week y me encanta la switch pero espero no ha casado bien es una pena una pena yo el remaster este lo tengo en series x y es guay a ver es un poco retro en algunas cosillas que la down way que tienen muchos años sí pero bueno te lo pasa bien y no me lo he terminado estoy esperando llegar a ese punto en que en teoría yo como un poco de crossover con control dijeron que habían añadido un juego de más verdad verdad un easter egg sí bueno estoy mirando está justamente estaba mirando ahora en el mundo mientras hablamos a ver si aparecía en las listas de famitsu pero no no parece no parece por ahora ojo que estamos un poco de caña las noticias pero hay mucho que hablar de lo que hemos jugado espérate que quiero comentar una cosa de famitsu ahora que lo estoy mirando splatoon 3 sigue estando el número 1 con 3 millones de copias vendidas nier automata de end of llora está en el número 3 ahora mismo también o sea de esta semana la gente está contenta con este por del nier automata yo por ahí veo que igual tiene alguna texturilla chunga algún suelo un poco raro tal pero que el juego aguanta el tipo y el juego yo estuve viendo vídeos y dar comparaciones dije y me sorprendió cuando viniera el automata para su y digo hostia digo voy a voy a mirarlo sabes porque me digo este juego creo que la suite lo pasa a la para moverlo pero han sacado una buena versión si le das y la misma si la lima si tal y cual te puede hacer cositas guays claro por eso por eso decimos que por eso dante también antes ha dicho hostia si mira el motor de resident evil mira lo que han hecho con la plate y dices hostia aquí falta optimización también falta optimización por un tubo y porque salen en switch es que para salir en switch hoy en día ya tienes que salir optimizado porque es que si no la consola es que no podría con el juego chicos un dato interno que no hace falta que lo digamos para pocas solamente para nosotros tres porque el resto de gente no le interesa sabéis quién está el número 29 de esta semana en famitsu que el air defense force 6 bueno lleva 100.000 copias vendidas pocas me parecen es que mira yo en toda la atracada que tengo miles de juegos por probar en mi supersteam de hay dos que quiero probar uno es el nieve y los otros son los ser defense force pero no doy no doy vamos a repasar las noticias rápido las que nos quedan y lo que hemos jugado que hay dos temitas salseros y no hemos llegado es decir esto no ha terminado yo estoy esperando de hecho las noticias para mí más interesantes de la semana son las que vienen ahora pues venga dale venga a ver la primera rápido por ahí hay desarrolladoras un poco tontunas que dicen que la xbox series s está lastrando la actual generación a ver niño no tiene ni puta idea de lo que habláis la serie s es fantástica y maravillosa que tiene cuatro teraflops y 10 gigas de ram pues sí no es una serie x pero para correr a 1080p que más quieres que más quieres si es fantástica cómo te va a lastrar esto puedes hacer cualquier cosa a ver también voy a hablar un poco de las tiendec pero una serie x tiene 12 teraflops y mueve a 4k divides por 4 4 teraflops no por 3 digo por 4 por 3 teraflops pues aún le sobra un teraflop a las series s para mover 1080p con soltura entonces el concepto más sobrada o sea que no es verdad para ti lo que dice la gente que va a ser yo creía al principio que la serie s eso tenía 8 gigas de ram ok y digo 8 gigas le quitas el sistema operativo es verdad que aquí igual ya tienen que pero mira o tiene 10 está bien esta consolida está de puta madre no si te sacas un juego y lo puedes hacer correr en series x lo tienes que poder correr en series s pero segurísimo es que los comentarios que dicen dicen que tienen una consola actual de actual generación que no mucho mejor que una de pasada generación pero la cpu no no es que es la misma igual un poco más lenta pero le da a los núcleos jaguar de la play 4 y de la one x y de la one le da pero que hasta en el canal de identidad es brutal hay muchísima muchísima diferencia y lo mismo también se aplica a las tiendec tiene un 1.5 teraflops más o menos para correr juegos a 720p tiene la potencia equivalente de una serie sx y ya está ahora a verlo en pequeño si lo pone grande ya salen las sierras chiquitito 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 ahí chiquitito con unos dientes de sierra bonitos ahí sí ahí sí que se ve muy bonito pero la sierra de recillas pequeñitas casi como que no duele no son más placenteras que otra cosa pensaba que ibas a cantar la canción esa que salió en eurovisión de españa no algo chiquitito no me dio por ahí nico no te vuelvas todo loco es decir y ahora no quiero dar meter más leña porque dudo mucho que estudios que estén preparando versiones para series x y series s hayan salido a decir esto esto probablemente son estudios que sacan exclusivos de playstation porque si es cierto que playstation no tiene una versión pequeña no hay una play 5 mini para correr a 1080p y hombre supongo que esto forma parte de toda así toda la historia de todo el hate de todo el hate con vídeo consoler bueno pero aquí yo ya te digo yo yo a todo yo le doy a todo hasta la steam deck le doy hasta la steam deck te quiero bueno también esta semana han anunciado el precio del mando élite el dual saint edge de la plaything la play 5 que se va a enero 26 pero sale por 240 euros se han ido un poco cuando salió el del elite 1 era más caro pero valía la pena por todo lo que traía y no valía el doble bueno igual sí pero no sé no me acuerdo sí pero era un buen picho pero esto ya esto tío si va de como una serie ss casi casi y no hay que olvidar que por ejemplo el elite 2 de series de equipos series ahora mismo lo puedes encontrar por 130 o cosas y 120 130 pero bueno total yo no los uso el mando es el mando es una maravilla no tiene muy buena pinta el mando la verdad no me lo compraré ya digo yo que no me lo compraré además además que la play 5 no la uso tanto como para pillarme un elite no sé también me parece un poco excesivo el precio 200 y pico de euros es lo que dice jules es que te compras una consola con ese dinero así así ya no vemos en unos sin un rango de precios que yo creo que se sale un poquillo de que sí que si tienes pasta y eres un flipado de la play pues te lo compras que si tienes las cosas que yo juego dais no juegos competitivos y tal bien dale caña cómpate lo que tenés bueno por supuestísimo hombre faltaría más es decir ahí lo tenéis dual sense edge el mando pro de playstation tiene muy buena pinta si os va a dar alegría en la vida os vais a sentir más guays comprando lo y tal adelante porque es el primero que hace estas cosas pero pero para que la experiencia sea completa tienes que llevar unos calzoncillos de 150 euros también es sí hombre si estuviese 150 mira pero es que 200 cuántos son 200 que 40 240 240 pavos tío es que no son 180 tampoco ni 190 no no son 240 es que pasan la barrera de los 200 sabes no son 190 tampoco es para cabrear te lo voy a tirarlo al suelo no hay que abrear no 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 este mando cuando cuando ya no juegas lo metes en el estuchito y lo cierras eh y los domingos por la mañana lo limpias ojo que no de entre mugrilla los pulsadores que luego a ver estamos hablando de esto y luego pues yo que sé si algún día lo tengo las manos y lo pruebo diré coño no es que esto es un producto ultra premium y tal bueno mira es un es un producto premium que está ahí para que lo quiera utilizar y ya está y que era necesario que son y sacara un mando para jugadores más pro sabes o sea me parece que también para que juegan en pc porque ahora también son y importando muchos juegos en pc pues tiene que también sabes dar esa opción pro ya mando al final a ver yo creo yo creo que el tema de los mandos pros al final yo me acuerdo cuando jugamos mucho al pubg jugamos con la kickbox y tal y y si que tienes ventaja si juegas con los gatillos de abajo y tal porque no tienes que levantar y todo eso pero tú luego te veías a al guerrilla te acuerdas de guerrilla nico sí 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 claro tú veías a guerrilla que era como de lo mejor que había en el momento en xbox jugando con el pubg y el tío jugaba con los mandos más el más barato que veía en amazon porque porque cuando se cabreaba lo rompía pero el tío era una puta máquina y jugaba con el mando más barato de amazon el tío lo decía le preguntaban en el chat qué configuración lleva a ser el mando dice qué coño configuración dice mira con la mierda que juego y jugaban en una silla tú sabes la silla que hay en casa de tu abuela que tiene madera que tiene el silla de madera y mascando tabaco con el mando más barato de amazon y el tío era el puto bro o sea no se fundía todo el mundo o sea que al final esto es es como una pijada es una pijada que bueno mira si juegas a si es tu mundillo te sientes cómodo de tal pues mira ya date el capricho si tienes el dinero y tal date el capricho y cómprate esto pero no te hará mejor jugador no te hará mejor jugador te hará sentir mejor bueno a ver yo aquí igual discrepo un poquillo porque los mando élite de la xbox con los latillos traseros toda la serie souls te permite correr sin mover sin levantar el dedo de la cámara de acuerdo puedes hacer un sprint y unas esquivas que no puedes hacer puedes hacer más cosas pero no te hace mejor jugador si a lo mejor la frase no es que no te haga no es que te vayas a convertir en un pro no es que vayas a hacer no 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 te facilita las cosas pero no te hace mejor jugador pero a veces se podría decir que es un poco chetillo poco chetillo bueno podría ser pero no te hace mejor jugador aunque hay gente que juega con chetos y sigue muriendo igual bueno pues tema del mando tratado pega a ver chicos si alguien de vosotros se lo va a comprar que nos ponga tres o cuatro sub más porque no le viene de aquí que regale que regale subs que regale subs sí sí se nos ha subido se nos ha subido la fama ahora pidiendo exigiendo subs yo mañana me pillo coche nuevo yo mañana me pillo coche nuevo eh nico y dante yo al principio estaba en la esquina del de corte inglés pidiendo por un bocadillo y ahora ya estoy metiéndome unas gambas quedo flipas en el paseo marítimo eh no ahí estamos gracias sin fanboys sois los mejores a ver otra noticia que salsera salsera y es toda la movida que hay con la dobladora de bayoneta que dicen que no han salido de platinum que dicen que que le habían ofrecido más pasta y que tal y que pitos y que flautas tengo entendido jules perdón interrumpa jules un segundito pero tengo entendido que han salido los papeles de los contratos y tal que se que van sobre el convenio de dobladores es decir los los el precio que le ofrecían a la chica no eran cuatro mil pagos como decía ella creo que eran cerca de los 16 mil o algo así y van sobre el precio de convenio de dobladores es decir le están ofreciendo lo que supuestamente le tocaba sí pero aquí era tan pequeña resulta que el contrato lo que pone es que le pagaran cuatro mil pavos por sesión no se especifica el número de sesiones pero luego también salían algunos así un poco más espabilados legalmente diciendo que este contrato igual lo han hecho a posteriori me explico es decir este tema es oscurillo es oscurillo y un poco rarete yo creo que hay mala sangre ya ya había mala sangre entre platinum y la señora la dobladora yo creo que debía venir de por ahí porque la tía salga que la tía pedía royalties también no hombre siendo juegos tan bestias y personajes tan emblemáticos yo creo que un poquito sí que puedes pedir luego ya el tema de los convenios ya veremos no lo sé yo sé eres una puta voz no sé yo sí pero vas junto es como los y los tradutos los dobladores españoles que tienen por contrato doblan a actores y siempre es el mismo ahí supongo que algo debe haber cuando sí y si el actor hace una peli nueva no no puede ni tienes tienes que ser tú porque tú eres el doblador oficial de no sé la cuestión es que ha salido platinium games a defenderse de sus declaraciones y ya está quién tendrá razón yo dormiré igual esta noche hay un temita interesante aquí que si sabes un poquito de historia de videojuegos dirás hostia pues mira al final igual ganamos la dobladora que han escogido para bayonetta es jennifer hale sabéis quién es jennifer hale no es femship la que doblaba a shepard en más efect si escogías la tía yo me lo hice con la tía es una de mis sí es una de mis dobladoras favoritas yo creo que bayonetta igual sale reforzada de esta pero bueno ahí estamos aparte que la señora está de muy buen verbo ahí también no sé si no anterior no estaba tan de tan buen verbo usted me va a disculpar mi atrevimiento pero bueno ahora en el bayoneta como hay tantas tantas bayonetas realmente en el nuevo juego veremos cuántas voces pones no todas tendrán la misma voz no sé cómo será y bueno qué más tenemos qué más noticias tenemos coel hemos tenido la semana calentita hemos dedicado mucho tiempo a resident evil remake y a siden hill remake ha salido bueno que detallan la winter update de halloween finis que llegará el 8 de noviembre a ver si el modo cooperativo online los que probaremos y el modo forja luego han salido las explicaciones bueno got of war ragnarok ya es gold y han salido las explicaciones yo iba a hablar un momento de halo pero bueno pensaba que quería que fuésemos a saco cuando llevamos cuando llevamos una hora alo alo yo mi amor absoluto por la saga alo lo sabéis absoluto total jefe maestro te amo pero llegáis un poco tarde ya o sea despedida todo este estudio hacedo una tabula rasa tío feel piénsatelo bien es tu book insignia alo muy mal muy mal siguiente noticia pues ya te imaginas estar en el 434 y de repente oír como una serpiente hostia oís una serpiente no no tranquilos no y si y si tío feel ha soltado su anaconda tiene por nosotros la anaconda de tío sí no sé la verdad que es muy triste lo de halo es muy triste es triste es triste es que no es es que lo que me parece interesante de esta noticia es que por fin oficialmente lanzan el modo del cooperativo de la campaña no correcto tarde pero pero ya no tarde pero no se apetece así en plan yo sí en legendario sí totalmente si es que el halo el halo infinito es un juegazo si es un juegazo esperando el momento coño pues ahora hay tantos juegos que se nos viene un final de año muy muy trepidante y bueno tengo mucho por pasarme también no sé si hemos dicho la fecha o no para la gente que le pueda interesar pero es va a salir el 8 de noviembre en el modo cooperativo online y la forja y más cosas para el alba infiniti sí yo estoy a muerte con el modo online sin duda porque yo os digo el modo historia y el gameplay de halo sigue siendo una locura es muy guay muy guay muy guay ahora que han descuidado el juego sí lo han descuidado qué más tenemos bueno tenemos que bueno sale el nath andre y llega al pc con el lanzamiento de un chart de colencia o sea que ya se ve de coña en este indec nico se ve así y esta semana he visto un vídeo pero he visto un vídeo de un tío que lo pone a 40 luego lo pone a 30 máxima visto un vídeo de un tío explicándolo tú lo tienes no lo he comprado entonces lo he visto el mismo vídeo que yo de un tío con gafas no pero yo voy a las páginas de protón de b donde allí las páginas que vas tú dance no no son los que tocan yo me meto a la parte técnica donde allí se saca del detallito y hablando de parte técnica cd project ha sacado un parche de cyberpunk para steam deck para que corra que te cagas y en tu bolsillo no porque ya lo tengo en equipos no me va a comprar todo en toda las plataformas no a ver aquí hombre igual ahora si esto empiezan aquí a caer dos millones igual sí claro claro por supuesto cada semana ocupamos los juegos en todas las plataformas y hay que hacer reviews se hacen bien hechas bueno queréis que vayamos con lo que hemos jugado que nos queda poquito tiempo un último detallito dime eso es muy tonta pero que tiene que ver un poquito con con lo que hemos hablado antes arkham knight sabéis cuál es no este de batman sin batman sí también ha anunciado que en plataforma netgen irá a 30 esto es un poquillo fete pero ya está bueno luego hay otra noticia que no ya no me da tiempo de hablar de ella pero yo que sé si os mola la saga final fantasy pues os invito a que veáis el nuevo tráiler de final fantasy 16 que estaba centrado en el mundo de balicea y nada es un tráiler que tiene muy buena pinta lo único que a mí el hack and slash pues me echa un poco para atrás si fuese por turnos me llamaría la atención y nada si os parece con sin más luego también lo que yo comentaba un poco por encima que goto warran aros ya es gol como de como anunciaron y que han salido las especificaciones de los modos gráficos de juego uno que irá a 4k con 30 30 fps siempre luego otro que será para 60 frames y luego otro que será para resolución que serán 4k y 40 fps bloqueados para teles de 120 y luego otro de que bloquean a los 120 frames es guay esto está guay 4 modos depende también ya de las necesidades teles que soporten hdmi 2.1 y ya te podrás elegir dependiendo un poco también de tu tele de la capacidad de tu tele si no tendrás esas dos esos dos modos de 4k 30 frames 60 y luego ya depende de la tele que podrás tirar a más frames o no venga nico no te enrolles que ahora aquí ya nos están metiendo aquí ya del chopet y no después de la canvas bueno tío pero es que mucha gente está esperando goto warran aros bueno pues cuando salga yo ya vez lo me lo va a dejar y lo voy a jugar lo que iba a decir me sé de unos cuantos que están ahí que están salivando sí bueno a ver hablando del tema de esta de teles vamos a ir a lo que hemos jugado esta semana yo esta semana le he dado bastante duro a la play tell requiem vale es un juego que ha salido para game pass es un juego a mí me parece maravilloso que este juego no salga de lanzamiento para game pass es un juego que no me hubiese comprado de lanzamiento para nada ya que acabe acabe muy petado de amishia y del niño en su anterior juego y el problema que tenemos en este juego es que el juego también va a capado a 30 frames vale lo cual me parece me parece feo que no diera una opción de 60 frames está jugando al juego llevo bastante adelantado y por el capítulo 9 me parece y y yo creo que este juego sigue podría ir a 60 frames tranquilamente bueno a eso a eso voy a llegar ahora en un momento jules yo creo que este juego si le hubiese metido cariño y un modo rendimiento sin duda podría ir a 60 sin ningún tipo de duda el tema está en que claro yo soy un afortunado que tengo una lgcx y tengo variable o sea variable frame rate entonces qué pasa pues que a mí el juego me va a 40 frames porque porque tengo una tele que lo soporta es es una putada que a día de hoy tengas que depender tanto de la consola como de la tele para que te puedan dar un rendimiento mayor debo decir que jugando a 40 frames casi casi en el 95 por ciento del tiempo no he echado de menos de los 60 frames este tipo de juegos porque es un poco más diferente amigos con la onda igual sí que los 60 se agradecen pero se deja se deja se deja y debo decir que cuando más petardea cuando más me ha petardeado el juego ha sido precisamente al principio en los primeros 10 minutos cuando más me ha petardeado el resto me ha ido bastante bien el juego bueno que os puedo decir de aplica el requiem hasta el momento de lo que jugaba yo dime dejadme un momento mira a ver porque yo he jugado los tres primeros capítulos y quiero que a ver si me puedes convencer para continuar o no jugando a la play take mi experiencia ha sido que en plan jugué el primero se me hizo pesado se me hizo aburrido este juego me está pareciendo muy continuista no y no veo que haya nuevas dinámicas de combate y demás me parece seguir lo mismo por la historia y me estoy planteando dejarlo porque realmente no me lo estoy pasando bien jugando al juego sabes y me cuesta mucho dejar los juegos pero es un juego que si tengo el fan de siempre terminarlo terminarlo aunque no te guste igual que una serie mala que estás ahí venga tengo que terminar tengo que terminarla pues pues con este juego me está pasando y estoy diciendo tío que hago jugando este juego pudiendo jugar a otros juegos que me apetecen más y veo que no me está divirtiendo o sea si esperaba más esperaba mucho más de esta segunda parte me parece como una expansión de la primera parte sin más vale te digo lo que pienso yo 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 debo llevar unas 12 horas de juego más o menos es lo que tú dices no sigue pecando de los mismos errores que tenía el anterior el tema de las poleas y de ahora yo voy ahí y cojo le prendo fuego a esto muevo la polea para que tú te puedas mover ahí y yo luego me pueda mover ahí y es como para llegar de ave que está a 10 metros tienes que tirarte a lo mejor 25 minutos tiene muchas dinámicas de puzles o de rompecabezas tontos innecesarios que son como una excusa para alargar el juego la historia está guay porque es un poco más variada yo ahora ya me he movido pues me he ido a otros sitios otros escenarios los escenarios son bastante variados hasta el momento los checkpoints a veces son desesperantes porque tú estás ahí no sé qué vas avanzando no sé qué y te obligan a hacer sigilo en ocasiones y te pillan y tienes que volver otra vez atrás y en el que es un poco desesperante yo hubo tres ha habido tres momentos en el juego en los que he dicho si ahora esto no funciona yo dejó el juego lo dejó aparte de eso primero aparte de eso tengo que decir jules que gráficamente es una delicia es espectacular y es espectacular creo que estamos realmente ante un juego next gen el modo foto es brutal porque te permite pasearte por todo el escenario prácticamente pero las dinámicas de juegos sí que siguen siendo muy iguales que grandes te permite una cosa te permite ir un poquito más a saco pero solamente un poquito no 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 cien por cien no no puedes omitir el el sigilo no puedes omitir el sigilo y a mí me gustaría poder omitir el sigilo y tal pero no te deja cien por cien pero sí que le dije un poco más saco dime jules yo creo que aquí dado que lo pone en el chat es el que dan el clavo este es un tipo de juego que juegas una horita dos como mucho y ya está es muy pesado si te tiras y te haces una maratón de cinco seis horas ese es es lo que tú dices hostia puta y pasarme eso y no y no y no me cago en la puta que la parió y venga plis plas plis plas yo recuerdo en el primero el que te con el trauma del tío empujando el carro si habéis jugado al primero sabéis que es eso ya pero es que aquí hay puros carros también todo el tiempo puro empuja el carro llévate el carro hacia aquí empújalos súbete encima sube y luego yo que sé muy básico no podemos saltar hacia aquí tenemos que mover el carro y dices pero coño pero es que tú ves los tú ves la pantalla tú ves los gráficos dices a ver llevamos toda la vida de videojuegos sabiendo que dices o no puedo pasar por aquí pero se mueve por el lado pero es que en este como los gráficos son tan buenos y todo está tan detallado es tan evidente como que dices tío pero como que no puedes saltar aquí mira aquí al lado pasa por encima de esas cuerdas hay 40 centímetros de cuerdas pasa por encima de ellas y vete y joder te desespera un poquito el que te fuerza a alargar el juego a ver me da rabia un momento me da rabia porque creo que hubiesen podido hacer sacársela y hacer una segunda parte que revolucionase un poco porque con esta historia que tiene mucho potencial los gráficos que tiene el estudio creo que lo hace bastante bien pero es que es simplemente que hubiesen integrado unas dinámicas nuevas en este juego yo no lo veo así cada uno tiene que tiene que ser un poco fiel a sí mismo y el black tail era era esto básicamente que quizá hubiera estado bien un poquito más una un poquito no pero tú mira el jefe maestro ya haciendo el mismo toda la vida con ahora tiene un gancho pero sí sí a ver el problema de este tipo de juegos es que estamos acostumbrados a que el game pass nos meten allí juegos a toda hostia y queremos jugarlo para acabarlo porque viene otro y porque viene otro y este juego precisamente no no es de los juegos podría ser sí sí creo que tienes razón yo creo que tienes razón sí podría ser no pero llega llega un momento que también si jugarlo por jugar si el juego no te yo no me lo hubiese comprado yo no me lo hubiese comprado y porque está alguien para los juegos y porque también como repetí como dije el otro día con score también ha sido un juego un poco abanderado por equipos pero mira esto es alguien paz y es lo que tenemos en 2022 y sinceramente equipo se había prometido mucho y se está quedando en pocas en pocas exclusividades pocas exclusivas son exclusivas temporales además son temporales todas estas y claro y a plate también lo vendían como sabes yo lo veo como lo que si yo sabía muy bien a qué tenerme cuando me metí cuando lo he puesto en marcha y es el black tail pero la segunda parte con gráficos super guay es el hdr brutal esta primera parte del de la expansión si te hubiesen dicho que una expansión te lo crees no digo son son más de 20 horas de juego una expansión dura 20 horas tío bueno bueno cuando cuando vas al juego te crees que podría ser una expansión no te digo las horas si hubiese jugado tres capítulos más el juego no te ofrece dinámicas diferentes no te ofrece cosas muy diferentes bueno algunas sí cuánto llevas jugado todo he hecho los tres primeros capítulos bueno ya verás ya verás que sí ya verás que algunas algunas cositas te dan nuevas yo si quieres que te haga un pequeño spoiler pero yo ahora por ejemplo una respuesta no las expuestas bueno a ver y ahora mismo me apetece más es un mini spoiler es un mini spoiler yo ahora llevo una ballesta por ejemplo bueno pues hostia se ha puesto seria la chica a mí ya no lleva una recortada porque aún no existe en el momento que yo estoy yo sí que se ve que se va a poner seria ves que tal por eso te he dicho me vas a convencer para continuar jugando va a cambiar el rollo y me has dicho lo primero que no que se que sigue sigue bastante continuista porque yo veo que vale parece parece que a lo mejor explota parece que explota la cosa y a lo mejor cambia un poco porque bueno a ver es que estamos ante lo mismo no un call of duty que de qué se trata y un years of war de qué se trata avanzo escenario bonito 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 llego a unas coberturas me paro ataco mato 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 sigo avanzando veo un escenario bonito 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 que hago me paro mato avanza avanzo avanzo me paro mato esto es un poco lo mismo pero con la dinámica pues de que las ratas de que la luz de que tal que es que es repetitivo sí lo es pero es que también es un poco lo que dice jules que es a play tail es es su es su firma es su cosa si te peta no yo no te diría que lo continúes ahora yo estoy yo he pasado un par de momentos en el juego que dices hostia que bonito qué cosa más más espectacular sí 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 yo yo lo veo así nico tú piensa por ejemplo acuérdate del dead space el primero y el segundo eran eran parecidos en el tercero lo metieron en plan gears y todo eran tiros y coberturas y cristo el tercero se la pegó ya no era fiel a sí mismo era chulo pero pero ya no tenía eso y aquí un poco me he estado a lo mejor me he expresado mal pero es que simplemente yo yo encuentro que este juego precisamente a play tail tenía unos grandes puntos negativos de mi punto de vista y simplemente esperaba que esos puntos negativos pues lo hubiesen pulido un poco no te digo que pierda la esencia ni nada pero sí que hubiese ganado un poco de fluidez algunas dinámicas nuevas a mejor no a interactuar tanto con con la otra persona sabes hacer dos historias paralelas sabes darle una vuelta de tuerca yo mira yo creo que el resumen es que tiene dinámicas nuevas tiene mucho nuevo que ofrecer se ha transformado en un antes hablamos de un doble a sabes yo ahora te hablo directamente a un triple a sin ningún tipo de duda creo que tiene dinámicas nuevas creo que ofrece muchas cosas nuevas pero creo que sigue pecando de algunos momentos como el antiguo como es un momento en los que llegas a un escenario en los que tienes que manejar poleas con luces con mira tú mueve esta polea para que yo pueda avanzar ahí y luego tú mueves esta otra para que yo pueda avanzar aquí y eso y te dirás 15 minutos moviendo poleas y encendiendo luces que dices tío mira me sobra esto me sobra a mí pero es un poco la esencia del juego que a mucha gente puede que le guste a mí me gusta el rollito este que te digo que lo dejes cuando lo pones si te diría de dejarlo o no mira si te ha petado si te peta las dinámicas antiguas mira pues sí déjalo ahora si le quieres dar una oportunidad a los graficazos que tiene a mira la historia bueno la historia sigue siendo un poco lo mismo la verdad sabes pero que maten al niño este ya sabes matate al niño y se acabó y problema resuelto haremos una misia misia 3 bueno a misia mola a mí bueno el personaje de misia no sé dónde ha llegado nico pero la evolución de misia también mola yo creo que llegará a un punto creo no he jugado aún tanto pero creo que llegará a un punto en el que te dirás yo yo que soy el bueno o soy el malo aquí sabes no lo sé yo a mí yo he tenido un par de momentos en el juego he tenido un par de momentos jugando que he dicho si me vuelve a pasar esto lo dejo pero por otra por contra un contrapunto pues hay momentos en los que digo es la polla este juego a ver dante precisamente cuando este juego llegas a esto de si esto pasado dejo es que lo tienes que dejar y ya continúa el mañana fresco porque es cierto que seguramente tiene algún punto así un poco un poco rarete ya pero ya sabéis cómo soy yo que cuando me pongo con algo me pongo a muerte con ello sí y yo ahora he pillado el play tail y ha sido pues lo pillo pues a muerte con ello hasta que me lo pase sabes pero sí que ha llegado el punto en el que dices quiero pasarme este juego quiero pasármelo ya y es un poco también lo que dice jules es el fast food no el venga esto es gratis me lo quiero pasar para ir a otra cosa en cambio con cyberpunk a pesar del hate que tiene por todo el mundo pues yo con el cyberpunk estoy ahí encantado de hacer secundarias de pasearme de ir por aquí de ir por ahí el hate llevan llevan dos meses con un millón de jugadores simultáneos o sea que no baja esto ya no ya pero bueno sigue habiendo mucho hate pero bueno pero si yo ya juego y ya no me quejo es que ya el hate grande ya no está el hate grande ya ha pasado y luego eso he probado pues lo que os he dicho la demo del resident evil el cloud esta semana me va a pillar el envidia para probarlo no sé si yo me quiere venir a tomarse un mexicano y probarlo yo vendré contigo dante yo vendré ahí me tendrías que atar mira es el es el club de mis ojos hay que probarlo yul vamos a probarlo exactamente un mesecillo de probarlo un poco y luego decir chicos mira hemos probado el cloud y nos parece a mí personalmente me parece que el cloud es una autentro y ya está qué ha pasado coño se ha quedado a gusto si se dice ni está de mexicano a ver chavales aquí va a hacer un poco de propaganda que no va a decir el nombre pero nos han puesto el un mexicano es brutal yo con la comida se pierde tío es que le dice no 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 tú único este no lo has probado esto es aducinante esta semana esta semana es que es brutal porque vivimos en un pueblecito de mierda vale y que tenemos un montón de opciones de servicio a domicilio de comida sabe luego te vas a según qué sitio yo por ejemplo estoy en la periferia de madrid he estado en según qué zonas de colonia de alemania en nueva york mismo en new pols por ejemplo en la tal y cual y no tienes mucha opción de delivery y aquí tenemos un montón de opciones de delivery y nos han puesto mexicana ahora que iquísimo iquísimo ándale ándale iquísimo mira si tendría que venir kyuk que es de méxico a decirnos si está bueno o no cabra la puta tendremos kyuk tienes que invitarnos a venir a tu tierra y vendremos a vendremos con un taco frío con la switch con la switch con la switch y comiendo tacos a tope bueno qué pasa a qué más hay jugado a qué más hay jugado yo más o menos si quieres así repaso yo rápido he jugado a la team de que está a punto de terminarme el y el monster boy los dos los tengo allí al final al final y en las series x pues estoy con el play y con el cyberpunk pero es verdad que el play pues la verdad que mola flipas pero es lo que es no no si te atraganta yo no creo que esto es un producto para ir comiendo es seco eh y al final te deja la garganta pero hostia puta un ratito solo así pero ya estoy jugando tanto pero he jugado a la plague esos tres capítulos que os he dicho y al del loop estoy ahí a ver si en el loop y tiene buena pinta el del loop tío tendré que probar el de sub te gustará pero es un modo historia al final el de club perdona es un modo historia y si es que es la gracia del juego que es tan rara la historia de co pero está muy bien montada y muy bien casada o sea realmente tienes que romper el buque no y tienes como cuatro momentos del día diferentes en los en los mismos escenarios no pero depende del día del momento del día que vayas pues pasan otras cosas pasan eventos diferentes en los pueblocitos y claro tienes que ir informándote de todo y tu objetivo inicial es cargarte a los ocho visionarios y los visionarios son los que en teoría romperán el bucle esto te lo explican al principio lo que pasa es que claro cada uno está en un sitio diferente y tienes que matarlos todo en un mismo día en un mismo día que tiene las cuatro zonas horarias ya me he perdido me he perdido ya te has perdido es que es difícil yo también yo también no veras nico esto es como el día de la marmota pero con tiros y con poderes pero a los acuerdos de la peli aquel tío empezaba que no tiene ni puta idea de nada y terminaba que dominaba el piano que sabía hacer de todo hacia esculturas de hielo con la motosierra también el pues es esto pero con tiros y con poderes y al final pues el ciclo se termina si eres capaz de cumplir todos los objetivos seguidos en un mismo día exacto y claro y tienes que encontrar un montón de información para poder conseguir eso en un mismo día porque al principio puedes conseguir un objetivo pero pero no puedes conseguir los ocho a la vez sabes yo ahora mismo puedo conseguir cinco he logrado ver dónde se más se hay un momento que hay dos visionarios que se juntan para algo y digo hostia vale vale puedo pillarlos entiendo pero y supongo que todo vaya evolucionando y luego el mapa también tiene secretos ocultos sabes no hay bueno mola ya me mola y hay hay sitios que tú vas a un sitio y dices hostia aquí hay un vez que hay una fiesta de máscaras pero es por la noche que lo hacen y claro yo voy a me he ido a mediodía y estás chapao sabes vale digo aquí este evento es para ir por la noche y necesito una máscara que tengo que conseguir por la mañana en tal sitio sabes y hay momento que no tienes que matar al equipo tío porque si no no puedes entrar en según qué sitio realmente el día de la marmota vamos y como hay mucha información el juego te lo explica bastante bien y si según el escenario ya ves tus mini objetivos y la información que has ido aprendiendo de los días anteriores pero la gracia del juego es que no es un rush like que se repite y cambia es básicamente lo mismo pero se han currado la historia que te cagas y la historia continúa es decir cada vez que hay un cambio y vas a me vas haciendo más cosas la historia también avanza y es guay ese es un juego muy diferente evidentemente esto es algo que no y luego también tienes como dos oportunidades de vida no si mueres esas dos vuelves a empezar el bucle es como si te matan y vuelves a empezar el bucle y pierdes un poco lo que has conseguido que es una putada una putada muy grande porque no puedes luego te dan unos bueno ya hablaremos ya 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 me estoy ya me he perdido mucho yo me he pasado el scorn esta semana lo me lo pasé aquí en directo precisamente estaba kiuk y santo antoniero creo que también estaba y un par de personas más de decir que para mí el scorn para mí ha sido un juego de culto creo que es una maravilla de juego fascinante me ha encantado a mí el scorn me ha encantado hoy estaba hablando con chuchi papi que dice que le gusta mucho el mundo a alguien y demás pero lo ha probado y dice tío no es mi juego puede ser puede ser a mí a mí me ha encantado me parece una obra de arte o sea me parece una obra de arte y es un juego de culto ni más ni menos lo que tú dices te puede gustar o no te puede gustar a mí personalmente el scorn me ha encantado no es un juego que recomendaría pero es un juego que para mí le podrían haber añadido 10 horas más sin ningún tipo de problema muy guay sobre todo el tema de la historia me parece muy 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 potente muy potente de verdad vale hay historia no la historia la historia es la que tú interpretas vale la historia es la que tú captas con toda la arquitectura del juego vale 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 pero bueno es 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 esta patente esta ssb es un tema de de renacimiento de aborto de de muerte de resurgir no sé es es muy guay muy guay la verdad que muy potente el juego una maravilla y si queréis no sé si habéis jugado a amar yo esta semana he visto la segunda temporada de one punch man que no lo había visto y me ha encantado me me ha encantado no porque faltan faltas a itama en esta temporada o sea hay muy pocos a itama yo no la he visto no la he visto no puedo opinar para mí falta falta más a itama en la temporada falta más yo estoy viendo una serie súper rara una que me han puesto en netflix una es una especie como de anime como afrancesado porque tiene unos unos diseños un poco raros se llama excepción y el creador bueno el que genera dos personajes el de artista os suena un tal a mano era el que hacía algunas portadas de final fantasy en la época del cinco y del seis habéis esos personajes estilizados como muy delgaditos y muy pálidos que salían en las portadas de final fantasy os suena pues este señor se encarga del diseño de los personajes de esta serie y es chulilla lo que pasa que se te entera es moderna pero tiene este rollo de serie antigua muy lenta a mí me está gustando ahora seguramente no creo que tenga a ver está de lo más visto en netflix y me sorprende bastante porque hoy en día la gente lo que le va es el tema rápido flip-flash y tiene este rollo como un poco romántico pesimistas y ecologista y tal es de ciencia ficción de una nave pero mira si no hay nada igual aunque no creo que sea vuestro bueno hablando de temas rápido bueno vamos a decidirnos rápidamente se os parece vale iba a comentar de una serie que he visto también pero bueno lo dejo para la próxima y seguir viendo más capítulos la semana que viene os lo comento aquí después con los chicos de de touch vale pues nada gente muchísimas gracias por haber estado con nosotros la gente que nos escucha ahora mismo en día ojo ojo panduco panduco es que no nos podemos ir no nos podemos ir de esta manera si panduco no madre mía panduco muchas gracias por por la suscripción madre mía madre mía que fiestaza panduco que fiestaza oh mamá panduco llegó con su suscripción anual mensual perdón ya nos íbamos tío es que ya nos íbamos panduco justamente nos pilló que nos íbamos nos pillas en la despedida ha sido a traición esto para que nos quedes nos quedamos un ratito más nos despedimos de la gente de spotify y de youtube y nos quedamos un ratito vale exacto recordad a todo el mundo que estamos en redes por si fanboys en facebook instagram y luego te nos podéis seguir el podcast por youtube spotify apple podcast hay vos y por todo ponéis sin fanboys y ahí estaremos ahí estaremos pues nada gente muchísimas gracias los de el chat no vayáis que los que hemos notado con vosotros y a los que no nos acordaremos nos acordaremos de tus promesas nos vemos la semana que viene gracias hasta luego muchas gracias hasta luego